Autoridades, querida familia, Pascual, Gómez Cuétara, queridas amigas y queridos amigos, en efecto, para mí es hoy especialmente grato participar en este acto de celebración del 50 aniversario de Calidad Pascual, que es uno de los grandes líderes de la alimentación en España y para nosotros un buque insignia de la industria agroalimentaria de mi tierra, de nuestra tierra, de la tierra de Don Tomás, de Castilla y León. Un gran grupo cuya alma es la extraordinaria saga familiar iniciada por aquel empresario de leyenda, de personalidad tan carismática, tan arrolladora, que fue Don Tomás Pascual Sanz, al que fue un privilegio conocer, tratar y aprender. Don Tomás, en el año 1969, se hizo cargo de una pequeña cooperativa lechera en quiebra, en la ciudad de Aranda de Duero, con la voluntad de garantizar su futuro, su actividad y el empleo de seis trabajadores. Don Tomás, con un enorme esfuerzo industrial y con aquella intuición comercial que le caracterizaba, acabaría creando una de las marcas más conocidas y, sobre todo, más queridas por los consumidores españoles, generando con ello empleo para miles de paisanos, porque lo hizo, sobre todo, en sus plantas, en la tierra que le vio nacer y a la que siempre se sintió tan vinculado, y que por ello le concedió la máxima distinción de la comunidad, la medalla de oro de Castilla y León, una saga luego, ahora continuada, con tanto acierto por sus hijos y al frente de ellos por Tomás Pascual Gómez Cuétara, que ha heredado muchas de las virtudes de su padre, a las que suma también las muy destacadas de su querida madre Pilar, y que junto a una sólida y completa formación y al conocimiento en primera persona, desde los primeros escalones de todas las áreas de la compañía, está acreditando una gran y moderna capacidad de trabajo y una visión de negocio que le hacen hoy, sin duda, uno de los más importantes empresarios de España. Celebramos el 50 aniversario de un grupo que es ejemplar por muchos motivos. En primer lugar, representáis ante todo el valor insustituible de los empresarios familiares, emprendedores vinculados al territorio, emprendedores con nombre y rostro conocidos, que pese a todos los éxitos, mantienen sus raíces, valores y señas de identidad. En este sentido, la familia Pascual habéis sido modélicos en vuestro proceso de sucesión empresarial, en el que habéis sabido mantener el espíritu y reforzar el imponente legado del fundador. En segundo lugar, demostráis el enorme salto que ha protagonizado la industria agroalimentaria, de una actitud más tradicional a una forma de trabajar proactiva, tractora e innovadora, con una concepción del negocio plenamente moderna e integral. También lideráis, como no, la apuesta por la calidad, siempre al servicio del bienestar y la salud de vuestros millones de clientes, desarrollando constantes innovaciones que siempre han sabido anticiparse a las exigencias del mercado y dar respuesta al deseo de unos alimentos cada vez más saludables, con una completa gama de productos y de referencias que están hoy presentes en cerca de 70 países, apostando firmemente por la sanidad y el bienestar animal, y por la sostenibilidad y la economía circular, encarando, en fin, con previsión, los ratios y los retos de la transformación digital. Y, por último, acreditáis que la calidad empresarial se basa, sobre todo, en la calidad humana. Recordaba, Tomás, como don Tomás Pascual decía, que una empresa vale lo que valen sus personas, algo que habéis llevado a la práctica formando magníficos equipos. El Grupo Pascual está hoy reconocido en España como uno de los mejores lugares para trabajar. Es un referente en la integración laboral de las personas con discapacidad y actúa, yo lo he comprobado tantas veces de primera mano, con natural cercanía y cordialidad en sus relaciones con los proveedores y con los clientes. En particular, hoy debo destacar y agradecer vuestro modelo de relación con los proveedores, la inmensa mayoría de ellos locales, con contratos homologados y estables. En Castilla y León sois el primer comprador de leche y vuestro compromiso con nuestros ganaderos lo habéis demostrado incluso en los peores momentos de la crisis láctea. Ayudando a aquellos que más problemas tenían, recogiendo más leche de la que necesitabais, modificando vuestras rutas de acogida. Y más recientemente, estáis también participando de una manera muy activa en la plataforma de competitividad puesta en marcha para promover el mejor equilibrio entre los agentes de la cadena de valor del sector lácteo. Vuestras cuatro plantas en Castilla y León, dos en Aranda de Duero y otras dos en la provincia de Segovia, no lo olvidemos, Hortigosa del Monte y tres casas bajo la marca de agua natural Bezoia, suponen una parte fundamental de vuestra producción. Pero, sobre todo, capitanean la industria agroalimentaria de una comunidad como la mía, más industrializada que la media nacional y en la que la agroalimentación representa una parte muy importante de toda la industria, con 3.000 empresas, casi 37.000 empleos vinculados y una cifra de negocio de 10.000 millones de euros anuales. Por todo ello y por el futuro, quiero hoy dar las gracias a Calidad Pascual, a la familia Pascual Gómez Cuétara y a todos sus colaboradores por haber apostado por Castilla y León y a través de Castilla y León por España como una tierra de oportunidad en la que es inteligente invertir, porque garantiza dos grandes fuerzas que, al fin, mejoran el mundo, el punto y el esfuerzo. Deseo que los próximos 50 años sigan siendo testigos de vuestro éxito, que os permitan mantener vuestra identidad, practicar esa cultura de responsabilidad que os caracteriza, innovando apasionadamente y ayudar a construir un futuro mejor para todos, un futuro, sin duda, lleno de retos en el ámbito alimentario y de la salud de las personas, para el que resultará siempre esencial la presencia, el ejemplo y el impulso de Calidad Pascual. Muchas gracias. Gracias.